Hemos presentado un petitorio con más de 150 firmas de vecinos de alrededor del barrio Franalan, donde se han suscitado varios eventos de violencia física en algunos casos, de violencia a la propiedad con sustracción, robo de elementos. Entonces esto ya comienza a preocuparnos y nos ha motivado a ocuparnos verdaderamente y dar novedad a la comisaría en este caso. Concretamente, ¿ustedes qué piden? ¿Mayor patrullaje? ¿Mayor presencia de la policía? ¿O que se trabaje concretamente con cierto sector que hay complicado? En realidad el tema es complejo porque involucra a una familia, donde es un mayor, un adulto y otro tema son los menores. Y en esto tenemos que, a través de la comunicación y el diálogo que hemos tenido con el comisario, elegir los distintos caminos que la justicia prevé para estos casos. Se están de algún modo ocupando, pero también hay limitaciones con respecto a cuando se trata de menores. El menor sabe sus derechos. Entonces, se comete un ilícito y a las pocas horas el menor está nuevamente en la calle. ¿Hubo algún tipo de compromiso a algo, reforzar patrullaje, por ejemplo, del impuesto a la comisaría? Sí, sí, sí. La predisposición del señor comisario y de quien nos atendió ha sido muy buena en cuanto a poder llamar en cualquier circunstancia en que veamos movimientos raros, tanto de algún vehículo como de personas. Es un barrio que ha disfrutado realmente de una tranquilidad, porque son toda gente de trabajo y también hoy hay gente muy mayor. Entonces, en verdad, lo que veremos, queremos evitar un segundo caso prodolieta. ¿Usted fue víctima de uno de los hechos directivos? Efectivamente. Creo que fue uno de los últimos casos donde, al regresar de vacaciones, encontré toda la casa revuelta y el faltante de dos computadoras, maletines. Bueno, en mi caso particular fui agredido en un puesto de trabajo, ¿no? Estábamos trabajando con un vecino que es mecánico y vino esta persona, los dos menores se quisieron meter en una casa que está deshabitada y el otro muchacho está a cuidado de esa casa. Le dijo que se vaya en buenos términos y, bueno, sufrí la agresión del mayor y del menor. ¿Con una arma blanca? No, con una arma blanca, pero sí con elementos contundentes que estábamos usando. Nosotros somos mecánicos, usamos barreta y, en este caso, fui agredido con un caño. Pero no quedó ahí. Se trasladaron a mi casa, a mi domicilio. Se metieron y que sufrí el arma blanca no llegó a destino porque intervino la policía antes, previno la situación y tengo la suerte de poder estar hablando con ustedes. Y se trata de poder llevarle tranquilidad al barrio. Yo hace tres años que vivo en Pico, vengo de Buenos Aires y allá sufrí un hecho de inseguridad grave. Entonces me vine a buscar tranquilidad. Tenemos que darle herramientas a la policía para que, en este caso, actúe rápido, los detiene. Pero bueno, el menor sale a cada rato y desafía a los vecinos, desafía a todo el mundo, a la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!